Hola muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro encuentro de bienestar una vida sin estrés el día de hoy vamos a hacer una demostración de diferentes productos que nos van a ayudar a relajarnos antes de comenzar les recuerdo que si les llega a interesar algún producto pueden contactarme tengo entrega en diferentes puntos de crédito y corregidora también tengo envío por uber y para el resto de la república cuento con tienda virtual que es www.juice.com.mx diagonal maria jose el enlace les va a aparecer en esta parte y si no en la descripción del vídeo ahí nada más le dan clic y lo lleva directamente a la página en donde van a poder encontrar todos los productos de los que vamos a estar platicando el día de hoy también les comento que como les decía este es un encuentro de bienestar es una demostración de productos y a ustedes también les podemos agendar una cita para hacer un encuentro de bienestar en donde ustedes su familia sus amigos sus compañeros de trabajo puedan conocer los productos además durante el encuentro de bienestar ustedes pueden ganar sus productos favoritos totalmente gratis ok y también les comento que ellos pues están tenemos las puertas abiertas para nuevos consultores si a ustedes les interesa adquirir sus productos a precio consultor o tener un ingreso extra esta es su oportunidad también pueden contactarme y con gusto les vamos a estar brindando toda la información ok entonces ahora sí nos vamos a ir de lleno con nuestro encuentro de bienestar déjenme nada más checar que si se escuche el audio sí sí se escucha está perfecto entonces ahora sí vamos a empezar si ustedes tienen alguno de estos productos en casa les 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 recomiendo que los acerquen para que de esta forma los vayamos probando o oliendo y probando en la piel juntos ok entonces les recomiendo que si tienen en casa el antiestrés lo vayan acercando si tienen en casa el aceite de lavanda también lo vayan acercando si tienen la espuma de hipérico y bergamota también la vamos a utilizar la esencia de melisa y el gardenia night que vamos a estar incluyendo en el proceso algunos otros productos pero esos son nuestros básicos para que los tengan ahí a la mano y los vayamos este oliendo y probando en la piel ok si llegan a tener alguna duda también vayan me la dejando en los comentarios para írselas aclarando ok entonces vamos a empezar ahora sí les comento que el estrés es algo ya cotidiano algo que desafortunadamente estamos viviendo todas las personas de cualquier edad que es lo peor de todo y es siempre sabido que si intercalamos en nuestra vida cotidiana actividades son momentos de placer que nos ayudan a relajarnos pues al final del día ese estrés va a ir bajando un poquito y nos vamos a estar sintiendo mucho mucho mejor estas actividades pueden ser desde una caminata desde ir al gimnasio desde escuchar su música favorita desde una salida con sus amigos desde jugar con su mascota y aquí el día de hoy les vamos a estar proponiendo algunos productos que pueden ustedes incluir en su día a día y que también como todas estas actividades les van a ayudar a bajar un poquito de ese estrés a estar un poquito más relajados a bajar un poquito esa ansiedad que a veces llegamos a presentar ok entonces vamos a ir uno a uno de esos productos y les voy a estar demostrando cómo los pueden utilizar ok nos vamos a ir con el primer producto es uno de mis productos favoritos se ha vuelto un producto que he estado utilizando diario y ahorita les voy a comentar por qué y es el antiestrés ok el antiestrés ustedes lo van a encontrar en una presentación única de 20 mililitros y también lo tenemos en el essential el essential 3 se me olvidó traérmelo pero es un paquetito de 3 y viene en un tamaño de 5 mililitros formato rolón ok pero comúnmente lo van a encontrar así tamaño de 20 mililitros ok esta es una sinergia es decir que es una mezcla de 15 aceites esenciales en este frasquito ok si les ya interesa cuáles son los 15 aceites esenciales también pueden dejar un comentario les comento que el antiestrés nos va a ayudar a brindar una sensación relajante reconfortante y positiva que contribuye a enfrentar los momentos de alto estrés la gran ventaja del antiestrés es que nos ayuda a despejar la mente cuando nos sentimos muy muy estresados ok entonces para el estrés tenemos el antiestrés como es un producto relajante también nos va a ayudar a conciliar el sueño entonces también esa es la ventaja yo el antiestrés lo recomiendo más que nada ya para adultos para los niños vamos a tener lo que es el aceite de lavanda que vamos a estar platicando de él y la esencia melisa ok pero ya para los adultos pues vamos a estar manejando el antiestrés ok porque porque es un producto un poquito más potente les mencionaba que son 15 aceites esenciales en un solo producto entonces si es un poquito más concentrado ok pequeños lavanda y melisa ya adultos nos vamos con el antiestrés directamente con el con el antiestrés ahora cómo lo vamos a utilizar la forma más más sencilla de utilizar el antiestrés va a ser la aplicación tópica ok aquí sí me gustaría hacer un paréntesis si ustedes tienen piel delicada lo que van a hacer al adquirir su antiestrés es ponerse una gotita en el antebrazo en esta parte y van a ver cómo les cae esta parte es muy similar a la piel de nuestro rostro es delgadita la piel es delicada esta parte de nuestra de nuestro antebrazo y aquí pues vamos a calar ok pondrían una una gotita y vamos a ver cómo reacciona nuestra piel en dado caso de sentir como enrojecimiento o ardor nada más es cuestión de que se enjuaguen con agua fría ok y pues ya una vez pasada la prueba y vamos a ver cómo lo utilizaríamos sería una gotita una dos gotitas ahí están dos lo vamos a aplicar en las sienes alejado alejado de los ojos porque recuerden que es un producto muy concentrado y nos pueden llegar a arder nuestros ojitos entonces lo más alejado de nuestros ojitos si ustedes son muy sensibles para los aromas y para los ojitos entonces lo vamos a aplicar detrás de las orejas lo vamos a aplicar también en la nuca que es una de las zonas que por lo general se acumula el estrés lo poquito que nos quedó lo vamos a aplicar en las muñecas o si no ponemos una gotita más en las muñecas y el resto que nos quedó entonces vamos a ponerlo aquí en las manos generamos un es fricción la fricción va a generar calor y vamos a hacer inhalaciones y exhalaciones ok les recomiendo que cuando hagan este tipo de inhalaciones y exhalaciones se tomen un minutito para ustedes pueden poner música relajante o la canción que ustedes les guste y hagan sus inhalaciones y exhalaciones esta es la forma más sencilla de utilizarlo es la forma en que lo he estado utilizando yo en las noches porque se han visto vídeos míos sabrán que he estado teniendo pesadillas entonces me ayuda mucho a relajarme a no estar tan estresada y a no estarme levantando en la noche porque es demasiado molesto que por las pesadillas yo me tenga que levantar ok entonces es una excelente opción para relajarnos y es la forma más sencilla sienes más lo más alejado de los ojitos detrás de las orejas nunca y muñecas otra forma de utilizarlo va a ser en un aromatizador o un difusor y aquí tengo el mío déjenme muevo tantito aquí está el difusor este difusor no está la venta en just pero tenemos otros difusores súper súper bonitos yo hasta que muera este es decir que deje de funcionar pues me voy a comprar los otros tenemos de hecho cuatro difusores y los difusores es una excelente opción para aromatizar nuestros ambientes y crear ambientes relajados en este caso en este difusor que es de un litro tengo que agregarle 10 gotitas del antiestrés ok y la gran ventaja de utilizar difusores es que no solamente ustedes van a estar relajados sino todas las personas que los acompañen van a estar recibiendo los beneficios del antiestrés entonces el difusor es una excelente manera para disfrutar sus aceites esenciales ok entonces ahí está la segunda forma de disfrutar disfrutar este y cualquier producto de de aromaterapia de justo ok otra forma de utilizarlo va a ser en un pañuelo ok ahorita se me olvidó traerme mis pañuelos de papel pero en un pañuelo agregarían una gotita y esa gotita la van a poner al nivel de la nariz se van a recostar o si están en el trabajo se pueden inclinar un poquito en su en su asiento y van a hacer inhalaciones y exhalaciones por lo menos un minuto para recibir todos los beneficios por medio de la respiración del antiestrés que esto está buenísimo también también pueden colocar una gotita en su almohada el aceite no ensucia pero lo que pueden hacer también es poner el mismo pañuelo entre la almohada y la funda de la almohada y esta forma mientras ustedes duermen van a estar recibiendo el aroma sino directamente la almohada una dos gotitas ok otra forma utilizarlo es en bruma aroma blends ahorita no me traje la bruma pero si me traje un atomizador la bruma aroma blends viene con dos atomizadores como estos en este atomizador van a agregar seis gotitas de su aceite entonces en este caso sería el antiestrés seis gotitas y lo van a rellenar con la bruma esta bruma está súper súper práctica cada vez que la usen la van a mover así y está padrísimo porque ustedes van a estar haciendo esto lo pueden rociar en el ambiente lo pueden rociar en su ropa a la altura del pecho para estar percibiendo el aroma durante el día lo podrían utilizar en la almohada lo podrían aplicar en la cama o cualquier ambiente que necesiten ustedes relajarse esta es una excelente opción en lugar de llevarse a todos lados el antiestrés pueden llevarse su atomizador y está rociando cada vez que lo necesiten ok también otra forma de disfrutarlo serían los masajes si ustedes han tenido un día muy muy estresante seguramente ya empezaron a acumular el estrés en lo que es el cuello la nuca los hombros la espalda y los pies que son zonas en donde regularmente se nos acumula ese estrés esa tensión entonces ustedes pueden darse un masajito lo tienen que mezclar sí o sí lo tienen que combinar con alguna crema loción cremosa o aceite vehicular siempre ok y pues aquí tengo mi aceite en este caso tendrían que utilizar una cucharadita de su aceite loción cremosa o crema just y mezclar una es que ésta está muy potente pero yo lo combino una a tres gotitas con eso es más que suficiente y con eso darían masaje en las zonas con mucho estrés ok entonces ahí está también otra opción en mi caso me gusta mucho el aceite aroma blends porque está muy maleable es muy fácil dar así como el masajito y también me gusta combinarlo con la crema de lavanda que también es un producto relajante y pues ya está estamos utilizando dos productos completamente relajantes ok si no les gusta la sensación grasosa entonces váyanse con el antiestrés es una excelente excelente opción dar masajito con antiestrés y por último otra forma en que lo podemos utilizar va a ser en bañito de pies o bañito de manos pediluvio o maniluvio ok y para eso vamos a necesitar una bandejita como estas en donde quepan sus piecitos ok aquí van a poner en su tinita agua ahorita que está haciendo calor yo luego les digo pueden también poner agua fría tibia calientita la que ustedes prefieran y este vamos a agregar unas gotitas del antiestrés de una a seis gotitas pero ojo aquí en esta agua ustedes van a tener que agregar el pedibad o alguna espuma de baño porque si no el aceite únicamente se queda en la superficie no se mezcla y necesitamos otro producto que nos ayude a mezclar ahora sí que nuestro antiestrés entonces si necesitamos un producto que nos ayude a emulsionar nuestro producto y para eso tenemos el antiestrés ok digo el pedibad o la espuma de baño aquí en el bañito de pies van a dejar sus piecitos unos 15 a 20 minutos y la ventaja de los baños de pies es que vamos a estar recibiendo tanto los beneficios por la respiración porque el contacto con el agua el aceite empieza a evaporarse y también vamos a estar recibiendo el beneficio por la piel porque recuerden que nuestra piel absorbe todos todos nuestros productos entonces podemos estar absorbiendo todos los beneficios también por la piel ok los los baños de pies son súper ricos y se los recomiendo si ya su nivel de estrés está muy muy pesado de hecho si ustedes han estado muy muy estresados si han tenido muchos cambios en su vida personal ya sean laborales escolares familiares de pareja o demás les recomiendo que estos bañitos de pies los hagan unos 21 días seguidos descansen 7 y de esta manera lo vuelvan a repetir el tratamiento para que de algunos de alguna forma ustedes tengan un tratamiento un poquito más completo y puedan estar más relajados ok ahora insisto que este producto es más que nada para adultos este esto por su alta concentración y porque siempre nos vamos como por niveles no vamos a tener a tener productos más específicos como para los niños y el antiestrés es más que nada para adultos yo lo recomendaría y por decir como por cuando ya estamos en la prepa para arriba que ya empezamos con un nivel de estrés un poquito más fuerte nos iríamos con el antiestrés el antiestrés a mí me ha resultado una maravilla la verdad ahorita que he estado teniendo las pesadillas me ha resultado muy bien y cada vez que he estado muy estresada ya sea por el trabajo ya sea por este pues cosas escolares pues siempre el antiestrés a él lo tengo a la mano para bajar un poquito ese estrés y relajarme ok ahora nos vamos a ir con la lavanda y la lavanda y me gusta porque es un producto que puede utilizar toda la familia la ventaja de la lavanda que es que la podemos utilizar tanto en bebés como en adultos mayores entonces esa es una de las grandes ventajas y en just lo manejamos en un tamaño de 10 mililitros muy de vez en cuando tenemos una presentación de 5 mililitros chiquitita una excelente opción como de bolsillo pero por lo general lo encontramos en este tamaño de 10 mililitros la lavanda déjenme sacó aquí mi acordeón la lavanda es completamente relajante y lo vamos a utilizar en momentos de tensión de momentos de estrés nerviosismo ansiedad lo podemos también usar en caso de depresión o simplemente para conciliar el sueño tiene también beneficios en la piel como son disminuir el malestar por quemaduras solares las picaduras de insectos la comezón y las alergias pero ahorita nos vamos a centrar únicamente a cuestión de relajación ok al igual que el antiestrés lo vamos a poder utilizar en aplicación tópica que es aplicarla en lo que es las sienes lo más dejado los ojitos lo vamos a poder aplicar detrás de las orejas lo vamos a aplicar también en la nuca y en las muñecas una o dos gotitas es más que suficiente para sienes detrás de las orejas nunca y muñecas ahorita ya no me lo voy a volver a aplicar porque ya me había aplicado antiestrés y el antiestrés ya tiene lavanda ok entonces ahí está la aplicación tópica también excelente opción es utilizarlo en el difusor a mí me gusta mucho utilizar la lavanda en el difusor cuando por decir ya es la hora de dormir y necesitamos un producto relajante el aroma es floral pero a la vez herbáceo entonces no es así como floral intenso no es dulce ok el difusor insisto que es una excelente forma de de aromatizar el ambiente y ayudar a que todas las personas que conviven en el mismo espacio pues estén relajadas como tip extra si ustedes son dueños bueno son doctores son este dentistas o tienen un un consultorio psicológico o sea todo lo que tratan personas pacientes es una excelente alternativa a tenerlas en su consultorio el difusor y tener el aceite de lavanda el aceite de lavanda es muy muy relajante entonces puede ser una excelente opción para que sus pacientes estén más relajados el día de mañana por ejemplo a mí me tocó ir al dentista yo en el dentista no puedo decirle al dentista que me ponga el difusor pero yo llevo mi difusor pebel que ahorita no lo tengo aquí a la mano pero es un difusor de bolsillo que voy a poner en la camilla a un ladito de mí para poder estar recibiendo el aroma de la lavanda y que de esta forma esté un poco más relajada porque a mí el dentista me da pavor entonces es una excelente opción para nosotros estar más relajados si ustedes tienen terapia psicológica puede ser una excelente opción que también tengan su difusor pebel el difusor de bolsillo y lo puedan tener ahí a la mano o si ustedes son los dueños del consultorio son los psicólogos son los doctores son los dentistas pues siempre es una excelente opción tener el difusor que no nada más va a estar aromatizando el ambiente sino que va a crear un ambiente relajado y natural porque muchas veces tienen los aromatizadores artificiales o sintéticos que a muchas personas hasta nos duele la cabeza cuando los usan este recuerden que es un producto natural entonces no van a tener ese dolor de cabeza o náuseas que muchas personas sentimos con los aromatizantes sintéticos o artificiales ok entonces también el difusor es una excelente opción ahora otra opción de que lo podemos utilizar es en el pañuelo en un pañuelo de papel o de tela agregarían una gotita de su pañuel de su aceite de lavanda y lo colocarían a nivel de su nariz y van a estar haciendo inhalaciones y exhalaciones de esta manera van a estar recibiendo los beneficios por medio de la nariz también lo pueden colocar en la almohada una gotita directa en la almohada y mientras están dormiditos pues van a estar recibiendo todos los beneficios ok y con la bruma también es una excelente opción en su atomizador agregan seis gotitas del aceite 10 mililitros de bruma y aromatizar el ambiente pueden aromatizar su ropa pueden ponerla en la almohada pueden ponerla en la cama pueden poner en la pijama y es una excelente forma de llevar su aceite esencial a todas partes ok también lo vamos a poder utilizar en bañitos de pies los bañitos de pies insisto que es una excelente opción para relajarnos en una tinita van a agregar su agua fría tibia caliente a su preferencia van a agregar su pedibad o alguna espuma de baño y una a seis gotitas del aceite de lavanda y aquí van a dejar chapoteando sus piecitos por unos 15 20 minutos recuerden que los bañitos de pies la ventaja es que recibimos el beneficio por medio de la respiración y por medio de la absorción de nuestra piel y también vamos a utilizar en masajes en masajes a mí me gusta mucho porque es una excelente opción para nuestros niños y adolescentes también y nuestros bebés ok para eso recuerden que no lo vamos a aplicar solito lo vamos a aplicar diluido lo vamos a aplicar con el aquí lo tenía con el aceite aroma blends lo podemos combinar obviamente con nuestra crema de lavanda que acabamos de tomar aquí está con la crema de lavanda tener un doble efecto de lavanda o lo pueden utilizar con la loción cremosa aroma blends cualquier crema de juice puede ser la loción cremosa también de almendras o la crema san active también puede ser una excelente opción por cada cucharadita de su crema aceite o loción cremosa ustedes aplicarían una a seis gotitas del aceite de lavanda y con eso darían masaje el masaje a mí me parece una excelente opción sobre todo si tienen niños pequeños que todavía les echan les leen cuentos en la noche les pueden estar haciendo la lectura y mientras tanto dar masajito en esas zonas que insisto se acumula mucho la atención como es el cuello los hombros la espalda los piecitos que puede ser una excelente opción para dar el masajito ok y y pues ya esas son las diferentes formas en que ustedes podrían aprovechar su aceite de lavanda ahora de la aromaterapia que fueron estos dos nos vamos a ir a la hidroterapia este producto también la gran ventaja que es la melisa de 50 mililitros nos van nos la podemos utilizar en toda la familia desde los bebés hasta nuestros adultos mayores esa es una gran ventaja porque la puede utilizar toda toda la familia y ahora les cuento la esencia melisa déjenme ver aquí mi acordeón la esencia de melisa nos ayuda a promover una sensación de tranquilidad nos ayuda a lograr un buen descanso nocturno y ayuda a aliviar todas aquellas tensiones relacionadas con el estrés nerviosismo e irritabilidad ok y como les mencionaba lo puede utilizar toda la familia ok las esencias de baño ojo aquí lo ideal es utilizarla siempre en contacto con el agua entonces la vamos a poder utilizar en nuestra tina de baño si ustedes tienen la ventaja de tener tina en casa utilizarían una a dos tapitas ok entonces una a dos tapitas y ahí se quedan en su agüita tibiecita calientita por unos 15 a 20 minutitos recuerden que van a estar recibiendo los beneficios por medio de la respiración y además por la absorción de nuestra piel ok entonces está excelente la tina si ustedes como yo no tienen tina la siguiente opción sería el bañito de pies en una bandejita como esta agregamos agua tibiecita calientita y agregamos unas 15 gotitas de nuestra esencia de melisa de igual manera vamos a estar absorbiendo todos los beneficios por medio de la respiración y por medio de la absorción de nuestros piecitos ok si ustedes tuvieran bebés que todavía bañan en tina entonces llenarían la tinita de igual manera 15 gotitas y ahí los dejan chapoteando la ventaja de la esencia de melisa es que es relajante les va a ayudar a ayudar a sus bebés a considerar el sueño y además es excelente también para los cólicos en bebés entonces ahí tienen tres beneficios en un solo producto y les va a encantar disfrutarlo en el agua y además los que estén bañando al bebé también van a estar relajados porque recuerden que van a estar recibiendo los beneficios también por la nariz ok y otra forma en que lo pueden utilizar sería el masaje también se tiene que aplicar diluido es la forma en que yo a veces rapidísimo utilizo mis esencias por decirle equinacea se me hace muy práctica o esto cuando estoy muy muy cansada también me gusta utilizar el masajito y mezclo con mi aceite crema o loción vehicular una cucharadita de aceite crema o loción vehicular una a cinco gotitas de la esencia de melisa y con eso me doy masajito en esas zonas de alto estrés o que están tensas ok ahora nos vamos a ir también a otro producto de hidroterapia que sería la espuma de hiperico y bergamota que tengo acá las espumas a mi me fascinan yo lo que hago o lo que procuro hacer es que cada vez que sale una en oferta la aprovecho y así las voy como intercalando ok y este en especial pues tiene hiperico y bergamota viene en un tamaño de 250 mililitros el único tamaño que tenemos y lo que va a hacer es que nos va a ayudar a calmar y relajarnos cuando estamos estresados nos va a ayudar a regular el estado de ánimo es decir a tener un poquito más de paz de calma y un poquito más de alegría ok además nos ayuda a humectar la piel ok el color es naranjita y el aroma es como no es floral es como más herbáceo ok lo ideal de las espumas de baño nuevamente sería el baño en tina ok si ustedes tienen tina en casa entonces van a llenar su tina y van a poner una a dos cucharaditas de la espuma y ahí se van a sumergir por unos 15 a 20 minutitos si ustedes no tienen tina entonces ustedes van a utilizar una bandejita como esta la van a llenar con agua tibia calientita y van a poner solamente una cucharadita y aquí van a dejar sumergidos sus pies ok si ustedes utilizaron la espuma de baño para hacer bañitos de pies pueden agregarle el antestrés aquí o pueden agregarle el aceite de lavanda para tener un efecto aún más relajante entonces ahí está la opción ok y la otra forma que es como yo utilizo mis espumas de diario mis espumas de baño de forma diaria es directamente en mi mano hago espumita y con ese enjabono mi piel porque recuerden que además de tener el beneficio emocional nos va a ayudar a humectar y dejar nuestra piel súper limpiecita y súper humectada suavecita ok entonces la puedo utilizar directamente en la mano si ustedes utilizan estropajo entonces directamente es estropajo y como si fuera un jabón líquido regular van a hacer su higiene ok su baño ok entonces está buenísima también y también del lado de la hidroterapia tenemos el pedibad el pedibad es este frasquito 125 gramos el pedibad lo que va a hacer es que nos va a ayudar a relajar nuestros pies a descansarlos y nos va a dejar nuestros pies súper 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 suavecitos ok este sí nada más se puede utilizar en bañito de pies entonces nuevamente agarraremos nuestra bandejita agregamos una a dos cucharaditas y dejamos aquí nuestros pies por unos 15 a 20 minutitos el baño se puede hacer con agua tibia fría caliente a su preferencia ahorita que está haciendo calor pueden utilizarlo con agua fría y aquí podrían agregar un aceite como el antiestrés o el aceite de lavanda para estar más relajados ok los bañitos de pies pues es una gran ventaja porque los pies les van a quedar súper súper suavecitos súper bonitos y van a estar más relajados entonces ahí está el pedibad ok y ya por último nos vamos a ir con un extra un producto que también les va a ayudar a conciliar el sueño que es el Gardenia Nights déjenme busco aquí mi acordeón esta también es una sinergia es decir que es una mezcla de diferentes aceites esenciales que no los tengo aquí anotados pero si necesitan saber que aceites esenciales con gusto se los comparto déjenme ver aquí ya se me fue este producto en específico nos ayuda simplemente a ayudarnos a conciliar el sueño y a dormir toda la noche ok descansar toda la noche lo recomendamos a todas aquellas personas que tienen insomnio que se levantan por las noches que están estresados o que están pasando por momentos o situaciones emocionales difíciles que les han cambiado su rutina de sueño ok no me lo voy a aplicar ahorita porque son las 11 de la mañana dice no me va a empezar a dar sueño pero se aplica en las sienes es de formato rolón esa es una gran ventaja entonces está practiquísimo porque nada más así como un desodorante en las sienes en detrás de las orejas en la nuca en las muñecas y este también lo podemos aplicar en la planta del pie o si no en los tobillos ok entonces ahí está el aroma es dulce es floral y pues insisto que es una excelente opción para los que tienen insomnio o se levantan en la noche recuerden que también pueden utilizar el antiestrés en adultos porque este también se utiliza a partir de los 6 años si no me equivoco si no ahorita les voy a dejar en los comentarios y en niños utilizaríamos estos ok todos los podemos utilizar los adultos pero hay algunos que están muy muy específicos como más tenue el aroma y a veces cuando estamos muy muy estresados pues nos tenemos que ir a los altos niveles y potencias de combate contra el estrés ok entonces ahí están como productos extras les comento que en algunas ocasiones pues podemos utilizar también la crema de lavanda que al contener aceite de lavanda también es un producto relajante que a veces tenemos el spray de lavanda a la venta y es una excelente opción también si ustedes buscan practicidad y llegar y nada más echar así el chispazo y tener el efecto relajante del aceite de lavanda ok buenísimo esta presentación ya no la tenemos a la venta ahora viene en tubito nada más porque esta si se fijan pues aún está nueva y ahora hasta que me la acabe voy a utilizar el otro frasquito y también de vez en cuando tenemos un gel de ducha de lavanda también buenísima para utilizarlo como jabón líquido regular e higienizar su piel y a la vez relajarse ok también tenemos otros productos relajantes como es el aceite de manzanilla el aceite de neroli podemos estar aquí incluyendo el aceite aroma blends que a pesar de que no tiene aroma puede ser un perfecto complemento de los demás productos relajantes ok entonces por hoy sería todo hoy nos centramos en puros puros productos relajantes la idea es que ustedes tengan alternativas naturales para llevar a su rutina diaria y que ustedes estén más relajados con menos estrés con menos irritabilidad con menos nerviosismo con menos ansiedad ok son productos que vamos a estar complementando en nuestra rutina para estar un poquito más relajados recuerden esto es súper importante que si el estrés el nerviosismo la ansiedad la irritabilidad ha modificado su rutina diaria es muy importante que visitan a su médico él es el único capacitado que les va a dar el mejor tratamiento o les va a asesorar sobre qué alternativas pues poder utilizar por lo general el estrés se puede tratar de forma natural o con cambios de rutina en casa este y pues podemos nosotros aquí incluir productos de Just les recuerdo que si les llega a interesar algún producto pueden contactarme pueden enviarme un mensajito por por aquí un comentario por aquí o por messenger o por whatsapp tenemos entrega en diferentes puntos de Querétrica y Corregidora también tengo envío por Uber o para el resto de la república tengo envío que es la página es www.juice.com.mx diagonal mariajose también les comento que si les llega a interesar que hagamos un encuentro de bienestar esta es una excelente alternativa para que ustedes y su familia y sus amigos puedan conocer los productos y también ustedes pueden ganar productos grandes y la última es que si a ustedes les gustó esta dinámica de compartir bienestar les interesa generar un ingreso extra o simplemente les interesa adquirir sus productos Just a precio de consultor pues quedó a sus órdenes pueden iniciar su propio negocio y yo los puedo ir llevando de la mano ok entonces por hoy sería todo que tengan un excelente día, tarde o noche dependiendo de la hora en que ven esta transmisión cuídense mucho y nos vemos muy pronto hasta luego